y te voy a ser honesto no para tanto no yo en realidad solo un juego ahora mismo para tratar de describir cómo me siento dar gracias a la organización pedirle a Dios que bendiga este sitio que bendiga este estadio solamente me cuesta ahora reflexionar, sentarme a reflexionar cuando tenga el Dios sobre la trayectoria que me trajo aquí el destino para mí, yo sigo hablando de eso, leí de eso en el speech el destino me ha dado vueltas que yo mismo no entiendo y dicen que las cosas de Dios no es bueno salir a investigarlas porque solamente Él la entiende mi destino con la ciudad de Boston ha sido único es un destino que no termina de enseñar hazañas diferentes yo estaba reflexionando temprano hoy sobre mi primer saiyón en 1997, yo estoy en la cúpula de lo que es la noticia, de lo que es todo eso y cuando me anuncian ganador del saiyón la República Dominicana se encuentra bajo una huelga general yo hago un comentario inocente porque yo no sabía lo que yo estaba pidiendo pero Dios me escuchó y puso en los corazones de los sindicalistas para dar la huelga yo pedí que la República Dominicana pudiera tener un chance y de disfrutar de ese primer saiyón y masó luego llego a Boston y después de salir tan bien como salí en los primeros cinco juegos me enfermo y eso me quitó a mí el saiyón de 99 esa enfermedad de un mes y cinco minutos sí, en 98 y de ahí en adelante el resto de historia viene 99 la temporada más impresionante de toda la historia según ustedes después viene el 2000 que yo me encuentro que es todavía tan impresionante como la del 99 o que eran al mismo nivel entonces todas esas cosas se van uniendo se van uniendo se van uniendo el 2002 yo me cojo una salida en revertida a que mi hermano nunca dio una oportunidad a tirar una boda aunque tuvo un gran delito ahí estuvo y en esa reflexión yo pude decir déjame darle la oportunidad a Josh Hancock quien lamentablemente murió después con la organización de San Luis en un accidente tráico en camino a Chicano le pude dar ese proyecto entonces después de ahí en el 2003 nos rompen el corazón los Yankees nosotros en un orojuego que nunca me habían pasado cinco carreras de ventaja era imposible ganarme la verdad era la primera vez la historia que yo permitía que un juego tan importante se me vaya a la mano son cosas que el destino tiene porque si nosotros sufrimos en el 2003 en el 2004 se 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 cuando nosotros ganamos el primer campeonato de 86 años de Boston y en ese sentido es increíble si ustedes lo van poniendo uno con el otro es increíble todo lo que pasó así que a mí solo me queda reflexionar sobre todo eso ver cómo pasó todo el parade desde entonces todo es fiesta para mí para ser que los sufrimientos que yo tuve los primeros 6 años se convivieron en fiesta en este parade que yo sigo viviendo en la ciudad de Boston hasta el día de hoy así que grandioso y la reflexión ha sido grandiosa en cuanto a eso del destino con vos no si supiera que quiero felicitar a todos los dominicanos todos los latinos que se presentaron allí en nombre del Salón de la Fama porque ellos quieren que yo haga eso inclusive le voy a dar una primicia aquí el presidente del Salón de la Fama ha dicho que va a llevar la placa a la República Dominicana en honor al apoyo que nosotros le dimos al Salón de la Fama que nosotros le dimos al Salón de la Fama en este día y el apoyo y ustedes me dieron el apoyo ellos lo recibieron y como pasó aquí en Boston era algo que no se veía esa mezcla de personas que gratitud sentí yo al ver que los fanáticos de Vigio de Smalls de Randy Johnson y los míos todos surgaron del mismo equipo todos se unieron hicieron esa fusión de cariño de admiración y la pusieron ahí afuera no hubo nada que les hubiera ni desagrade a nadie en esa inducción y por eso yo creo que va a ser una de las más recordadas y de las más únicas que va a haber en la historia del Salón de la Fama gracias a todos ustedes gracias a la prensa gracias a todos los que se sienten identificados como son es una frase final ¿te imaginabas que cuando tú entraste en tu organización estuvo en tu tú sabes el primer latín el primer lugar es tener el tiempo lanzado en tener un número 45 minutos más tiempo de hecho no nunca me cruzó como nunca me cruzó tampoco llegar al Salón de la Fama aunque como tú sabrás yo suplí y yo suplí con el pensamiento de que los expertos habían dicho que en algún momento terminar y yo simplemente me empeñé en tomarme cada juego como que era el último y por eso no me detenía a pensar que más que yo iba logrando en la historia del juego simplemente me traté de enfocar en hacerlo poquito a poquito como decimos nosotros grano a grano se le llena a la latina del mucho entonces eso granito a granito voy a acumular los números donde hoy me consideraron Salón de la Fama y me hicieron merecedor de que los medias rojas me consideren como el número el primer número de un pinche que se encuentra en esa pared Pedro que me dijeron de que los dijeron de que los dijeron la fama Pedro vinimos al momento de esa habitación y cuando le tocó a John Stone le miró hacia atrás Y digo, es en mi era solo lo que han visto en mis ojos. Lo mejor es que ahí detrás estaba Tom Silver, estaba Marichal, estaba con Timber Wilson, estaban los grandes. ¿Qué tú sentiste cuando un lanzador de tu generación te veía psicológico? ¿Qué tú sentiste en ese momento cuando este hombre? En realidad lo que siento es mucha amistad. En ese momento lo que me dio fue un sentimiento de satisfacción saber que yo era simplemente considerado o en la mente de uno de esos que sí saben que yo como uno de esos. Pero si uno pregunta a mí individualmente, yo voy a decir que no, que yo no soy el mejor, pero él me vio así. Y eso lo que le escribe es la pasión, el respeto, el cariño que vivieron. Me sentí muy afortunado de poder ser mencionado por ellos. Así, de la forma que lo hicieron. De cualquiera de las formas que ellos tuvieron para mencionarme, para mí era súper agradable saber que uno de ellos me tuvo en cuenta como alguien que decía. La más clara de los tíos en el retorno de mi hijo de Bogotá. Ya tiene cinco años fuera de lo que nosotros llamamos la línea de cárcel. ¿Ha tenido tiempo suficiente para un niño que está perfecto con la historia? La más clara de los tíos en el retorno de mi hijo de Bogotá. La más clara de los tíos en el retorno de mi hijo de Bogotá. Cambiar algo en las grandes ligas. Usted me está preguntando sobre el juego. Sí, en todo el entorno de los juegos. Por ejemplo, a mí te estaba preguntando a la ley y me dijo, yo lo guiamos en el juego, en el sentido de la mierda. En el sentido de la mierda, yo les voy a decir, si yo fuera como subcondicionado por un dinero, y yo puedo cambiar la visión, yo amo tanto el vehículo, respeto tanto las malplicadas, las oportunidades que se dan allá afuera, lo que representa el vehículo para tantas personas, tantos trabajadores, de aquí, de arriba hasta abajo, o sea, los que recogen la basurilita, nosotros tiramos la basurilita. Yo lo amo tanto, que lo que yo daría es ser, donde quiera que el béisbol vaya a buscar, yo quiero que sea la misma, para que la competencia sea la misma en todos los niveles, internacionalmente, nacionalmente, y que de ahí surja la verdadera crema de lo que son especiales. Yo no, yo no quisiera cambiarle al juego, nada, porque, sí, puede trabajar a mi favor, pero no puede trabajar a favor de los demás. Yo lo haría todo, yo anivelaría, o trataría de nivelar, todo lo que tiene que ver con el béisbol, para que sea igual para todo el mundo, para el que se destaque por encima de lo que están ahí. Esa es la verdadera firma, esa es la persona que queremos considerar para un futuro salón de la mano. Esos que están al mismo nivel y sobresalto, son los de cristianos. Eso es lo que yo haría con el béisbol, a liberarlo en todos los ejércitos. Gracias. 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 La que yo no podía olvidar era saber que Dios es quien servió todo y a ella lo puede. Y que me ha ido la아무cómo. Muchas felicidades. Gracias. Date tu y te lo hice un plato. Cuando las cosas se hacen bien y esperar estos grandes momentos. ¿Qué puede para? o que todo el mundo se los goce que sea de recogido que sea de felicidad y que sirva de ejemplo a todos esos niños que tú llevaste me agarró muchísimo hubo unos cuantos que se escaparon y llegaron donde mí yo dije, dile que tengan paciencia porque yo quiero abrazar a todo el mundo, pero hay compromisos que tenemos que cumplir para que ustedes sepan pero cómo lo van a hacer entonces yo quería ser el modelo a seguir para todos ellos, para todos los dominicanos que vinieron vamos a hacer estas dos preguntitas lo más rápido posible para que nos vayamos ¿Con qué momento yo voy a tomar? Bueno, de aquí yo se lo veo en adelante a Dios y a los dominicanos que discutemos lo que vamos a disfrutar estos dos momentos son muy similares, el Cooperstown y el número son muy similares quiero disfrutarlo con todo el mundo quiero dedicarlo a todo el mundo a todos los fanáticos allá afuera y que todo el mundo se goce bueno, ahora seguirá bien ahora se va a hacer la República Dominicana los tigres del ICI también van a retirar ese número 45 ¿qué espera de la fanaticada y reísta de la fanaticada dominicana allá en la República Dominicana? ¿y van a hacer ese 25 de octubre? que reflexionen que reflexionen sobre todo estos logros sobre todo lo que hemos hecho sobre todo lo que hemos logrado y que reflexionen bastante sobre la trayectoria cómo viven las adversidades que han estado ahí que reflexionen sobre todo para que puedan saborearse conmigo los frutos que hoy damos que reflexionen sobre todo lo que hemos hecho pero una vez nos hemos hecho un modelo un referente social para los toqueanos como africanos aquí cuando llegamos en el 98 quizás mucho más no lo reciba con una sonrisa pero luego de que usted llegaste decía que yo soy el pueblo de Martín y yo soy la República Dominicana uno de los que me llamó no le respondía en la época yo siento que eso ha sido así ha sido así y algo y gracias a todos los que totalmente eso es realmente importante pero él está hablando de la plana y cómo nos procedemos en el día de hoy en Boston comparado a los días en el día de hoy cuando llegué en el momento hay que responder esa pregunta yo creo que sí yo creo que el destino trajo el te lo quiso lo quiere el santo aquí en este pueblo para que esa mezcla se ve y le doy gracias a Dios hermanito le doy gracias porque me gustó a mí como un buen para que esa mezcla entre vos latinos que nos consideremos con los mismos derechos de igualdad que nos tratemos iguales que nos aceptemos unos a otros Pedro Martín ha sido el cuento la razón por la cual todo eso se sigue mejorando es importante la izquierda desde el norte que nos ha visto por años que nos ha visto el frente que nos ha llevado entre los niños y los niños y los niños y los niños y ellos son y son amados y yo quiero también exhortarle a todos los niños de todas partes que sigamos esa misma trayectoria que sigamos mezclando que bueno latino en la primera línea donde quiera la bandera colgada donde quiera es importantísimo no solamente los latinos y los afroamericanos los latinos los sudamericanos orientales todos como nosotros somos dominicanos somos una mezcla lindísima esos colores de piel son muestras de la mezcla que tenemos nosotros con todo el mundo la bandera y quizás romper un poquito la solemnidad protocolo eso surgió espontáneamente como se dio eso surgió cuando yo desperté yo quise yo quise honrar a quien nos dejó el primer sendero para seguir eso surgió porque yo quería honrar a la justicia dominicana y darle ese recado de padre que todo se merece y algo histórico para que ellos vean los primeros dos dominicanos juntos honrando la bandera y honrando a su padre en el momento más especial donde Dios estuvo ahí donde estuvimos todos donde Dios nos bendijo como un día hermoso donde todo pasó tan bonito era bueno honrar a quien honor de eso que no que no nos bendijo CC por Antarctica Films Argentina